¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! El inundato para toda la Argentina de Sebastián Viñolo. Señoras y señores, hermano de tronchero, y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes. Ya están jugando, por la Copa Sudamericana ya están jugando. ¡Vamos, Dios! Le pegaba la pelota a Marcado cuando salía a presionar los chaves, con el nombre de River Vanjón y la quiere caler. ¡Eh! ¡El rebote! ¡El que sale es Baro Vivo! ¡Ha llegado otra vez Boca! Tiene los condimentos de la angustia, un partido así, con una situación. Le marcaba Gago, la tiene Sánchez. Le buscaban a Teo. Señoras y señores, el espacio marido, la tiene Teo. ¡El colombiano, el colombiano, el colombiano, el colombiano! ¡Sigue Teo! ¡Vamos, Dios! Se pierde por el fondo, señoras y señores. Avisa River con todo, tiro de esquina. Por un error, por una desacentración de Marín, quiere parar la pelota y se le va. Subió el Cata Díaz también por Linn. Pasa Colasso, viene el centro de Gago. Le dejó pasar el Cata, le quedó la pelota para Baro Vivo. ¡Ojo, Pollo! Y ha querido recibir por acá Sánchez, que metió el largo pelotazo a Baro Vivo para que se venga con la pelota al millonario. ¡Con Gio! ¡Ay! Que marcaba era el jugador Cata Díaz. El que la revienta es ahora, Forrín, que ya la manda para Cadery. Hay tiro de esquina para Boca. En el área, el Cata Díaz se desmarca, Marina, el centro que viene. Que sale, Baro Vivo. Quiere salir rápido, Rino, el partido ahora, ¿eh? Muy desordenado, sí. No ha nada marcado. Muchos choques. Aquí la tiene Teo. La dejaba Teo, Teo, para Pisculichi, Pisculichi, para la punta. Fue una pelota, era para Gio, que no se la pudo llevar. ¡Está de Gio, por favor! Se le escapó entre las piernas a Simeón. Era muy bueno el pase de Pisculichi. Es el favor Sánchez, se calentó el clásico a Bucar. Tremenda falta de Poncio, ¿eh? Tremenda falta, venía de antes. Venía de antes entregado el Poncio. Señoras y señores, le decíamos, le advertíamos que se ha quitado el superclásico del fútbol argentino. ¡Qué le ha hecho, hijo de puta, eh! Vamos a dar falta de fiesta, le muestra el truco a Poncio. Totalmente innecesaria, por lo violenta, la falta de Poncio sobre Gago. Le quedó para Meli, Magdana, Marín. Señoras y señores, el árbitro truco, en un primer tiempo complicado. Dice que Boca y River están igualando por ahora, 0-0. Y empezamos a vivir los segundos, 45 minutos. Este superclásico en la cancha de Boca, Boca 0, River, River también 0. Semifinal de la Copa Sudamericana, pelotazo largo por Kelly. Poncio te lo persigue. Falta, Poncio. Ahí tiró Lila a Boca. Y va marcado. Que pasó pocas veces al ataque, marcado. Ahora sube. Ahí va marcado. Alón que se pierde. Vamos, vamos, que tiene que ser el de esta. Vamos, River. El equipo de Gallardo. Vamos, carajo, dale. Y atención que River viene. Muy bien arriba. Y también está Gillo Simeone. Le va a pegar a esa pelota a Pisculici. Viene el centro de Pisculici. Segundo palo. Oh, la pelota que se pierde por el otro lado. La cabeceaba con lo justo, volviendo R. Que se queda peleando con Teo. Meli con Teo. Pánchez se defiende. Poncio le va a pegar marcado. Ahora no puede. Se abrió demasiado. Viene marcado. Tira centro. Teo por el segundo palo. Y la saca. Revienta. ¡Ay, Dios, Dios! Poncio. Cana García se desmarca para allá. Y se mueve el hombre de Boca. Calera y le pegó muy mal. ¡Llegamos! ¡Gamos muertos! Pide arco para River. Ahora lo persigue Meli. Se manda a Rojas. Y va el centro para Teo. ¡Penal! Que caía en el área. A buscarla para allá va Sánchez. Se viene River. Centro. Teo. ¡Taco! ¡Uy, la puta que lo pago! La pelota para Boca. ¡Oh! Ha llegado River con mucho peligro contra el arco de Boca. Esto sigue por ahora 0 a 0. Todo nace en este buen humor de Ariel Rojas. ¡Oh, Dios! Llegando prácticamente al fondo. Mentiéndose centro. Teo elige por sequear el lugar de buscar la pelota. Ahí la tiene el hábil Rojas. ¡Qué caño bárbaro! ¡Oh! 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 La pelota a Arves. La pelota a Arves. Maidana contra Calero. ¡Estención! ¡Está por el Estado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No está por el lado ahora sí! ¡Habla bien! ¡Escúchame! ¡Que le va a dar un infarto, pollo! ¡Sexto! ¡Muy bien! ¡La metieron para Boce! ¡Aquí la corre Boce! ¡Boce al arco! ¡Oh, Dios! ¡Ese perderá por un tostado! ¡Será la torre de la meta! ¡Ay, Boce! ¡Boce! 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 Por ese sector. Teo Gutiérrez y... ¡Ay, Boce! No se dio cuenta, Boce, que podía haber intentado dar un par... Otra vez le dio demasiado fuerte la pelota que no salió de Tobale. ¡Quidamos yendo ahí! ¡No sé ahora cuáles puntos fue en salida! Créanme que se quedaron parados todos. Los que defendían y los que atacaban y la pelota seguía porque no había salido toda según la línea. Tiro de esquina para Boca. ¡Se paró! ¡Para que se venga Solari y señores! ¡Se viene River en el centro! ¡La sacaba Meli! ¡Para Ponce la media distancia al arco! ¡Le pega a la de mío! ¡Sánchez la agarra como vio! ¡No es hora para reventarla! ¡Vuelve Lago! ¡La buscaba por allá Meli! ¡La quiere subir Meli! ¡Pelea Zigliotti! ¡Se trapieza con Meli! ¡La tiene Sánchez! ¡Gira Sánchez! ¡Marca Zigliotti! ¡Qué lío, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vez un torvecino! ¡Pelotazo largo! ¡Pelotazo largo! ¡Polión para que vaya Zigliotti! ¡Saltaba Funes Mori! ¡La tiene Gago! ¡Falta! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Qué puta! ¡Vuelcata diga socolazo! ¡Es lejos! ¡Qué le pudo a Chávez! ¡Ahí va Chávez! ¡La pelota rebotó la barrera! ¡Quedó para Fuenzalida! ¡Le pega mal Fuenzalida! ¡Salta Meli! ¡La busca Zigliotti! ¡Le queda atrás la pelota! ¡Y el balón se pierde por el fondo! ¡Voca el River 0 a 0! ¡Abierta la serie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un empate en cero! ¡Varrenas calmando a su punto! ¡Oye, gananlo, Botero! ¡Que discutían con el árbitro y con él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!